Y están con nosotros aquí presentes. Vamos a dar inicio a la segunda unidad, momentos y usos de los recursos de la entrevista. Y antes de hablar un poquito sobre estos momentos, me gustaría comentarles o preguntarles más bien si tuvieron la oportunidad de ver el video que se llama El Entrevistador, que pusimos ahí, que lo tienen ahí presente en la plataforma. Entonces, me gustaría, si pudieran hacer favor de levantar la mano virtual o en el chat, me pueden ir poniendo si sí lo vieron o si no, porque creo que es un video que vale mucho la pena ver para platicar, para entender estos momentos y los usos de los recursos de la entrevista. Y si no, para que yo lo proyecte, lo tengo aquí presente y creo que es un cortometraje muy interesante que me gustaría que podamos analizar o podamos compartir qué opinan al respecto. Comentaba María José que, comentaba que si pudieran hacer favor de ver un cortometraje que les colgué en la plataforma que se llamaba El Entrevistador. ¿Alguno tuvo la oportunidad de verlo? Si no, no pasa nada, lo proyectamos ahorita y lo platicamos, porque creo que podemos sacar cosas muy interesantes. La verdad, profe, no abrió, no cargó por la red, que está muy mala, pero había investigado un poquito en internet acerca más o menos de eso. Y bueno, la información que me apareció es de que el entrevistador tiene síndrome de Down. Ah, ok, sí, 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 sí. Es de que todas las personas son iguales y en este sentido, pues claramente podemos ver de que existen muchísimas personas con capacidades diferentes que pueden realizar cosas extraordinarias. Y en ese sentido de vista, pues no es nada fácil y pues claramente el mensaje lo dice de que pudo realizar su trabajo bien y creo que hay muchas personas que logran hacer grandes cosas aún teniendo o teniendo otras capacidades, pues. Claro. Hasta en el aire, cualquier situación o cualquier cosa pueden realizar ellos, creo que la forma física es lo que los diferencia, pero en realidad tienen grandes capacidades también con las que se pueden desenvolver. Ok, muy bien, gracias por tu participación, Estrella. ¿Algún otro compañero investigó algo o tuvo la oportunidad de verlo para que platiquemos un poquito al respecto? ¿Lo pueden...? Sí, profe. A ver, te escucho. Sí, pues sí, casi referente a lo que dijo la compañera, pues de lo poco que alcancé a ver y logré entender, pues de que no necesariamente una persona tiene que tener todas sus facultades físicas para poder realizar una entrevista, lo indispensable es saber del tema y tener la facilidad de comprensión y de poder uno explicarse con los demás, para que si uno quiere saber algo o con el tiempo hecho de preguntar, ya está haciendo una entrevista. No necesariamente tiene uno que tener una secuencia o una lógica o un momento exacto que se le pueda decir que es una entrevista. O sea, para mí, en la forma como en el video lo explicó y le estaba dando a entender, es que para hacer una entrevista no se necesita tanta interacción o tanto material para realizarlo. Eso es lo que yo logré entender y por lo poco que logré ver. Ok, muy bien, Erick. Muchas gracias. Voy a pasarles ciertos momentos, digamos, importantes como para hacer un resumen de todo lo que se vio. Voy a compartirles un poquito este video. Este video está de todas maneras en la plataforma para que lo puedan ver en cualquier momento, pero sí quiero resaltar, rescatar ciertos momentos importantes para que luego más adelante me enfoque en ciertos puntos interesantes que noté y que ustedes también han compartido. Vamos a continuar. Ok, bueno, vamos a los puntos interesantes del cortometraje que vimos. Muchos comentaron ese ratito que una persona tenía la capacidad de hacer una entrevista o que cualquiera tenía la capacidad de hacer una buena entrevista. Sin embargo, algo interesante a tomar en cuenta es que no es tan cierto. ¿En qué sentido? Si bien la persona que tiene síndrome de Down no tuvo ningún problema al desarrollar la entrevista, el detalle está en que él tiene la ventaja de conocer la organización en donde se encuentra. Independientemente que él se encargara de las gaseosas en un primer momento o que él se encargara de llevar ciertas cosas y no tener un puesto ejecutivo, él por estar ahí conocía muchas partes de la organización y muchas cosas de lo que se hacía en la organización. Y además ha visto en práctica cómo entrevistan a muchas otras personas. Entonces, él había aprendido ciertas cosas de habilidades que debemos de tener uno cuando se vuelve en el entrevistador. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? ¿Cuáles son estas características? ¿Cuáles son estas habilidades que podemos ver? En segundo punto, algo interesante también a tomar en cuenta es que las preguntas que él hizo realmente son preguntas diseñadas para una buena entrevista. Es decir, él le preguntaba ciertas cosas como por qué lo despidieron de Lehmont o le preguntaba otro tipo de preguntas que lo que querían lograr era comprobar que su respuesta anterior fuera cierta. ¿Por qué? Porque van a ver unas preguntas que se llaman preguntas comprobadoras, otras preguntas que se llaman preguntas de detalle, otras que se llaman focalizadoras, etc. Lo vamos a ir viendo y vamos a hacer ejemplos el día de hoy de este tipo de preguntas. Pero él, si bien tiene ese problema de síndrome de Down, tiene también la capacidad y aprendió empíricamente cómo se desarrollan las preguntas en una entrevista. Y a tal grado de que según el cortometraje lo pusieron ya en un puesto más arriba de donde estaba para que él pudiera desarrollar las entrevistas adecuadamente. Entonces, cualquiera lo puede hacer, no lo creo. Cualquiera que tenga el conocimiento básico de cómo estructurar un buen plan de entrevista y cómo conocer las entrevistas y sobre todo hacer las preguntas adecuadas a partir de los tipos, de la tipología que existe de las preguntas. Este, pueden poner por favor en el chat su nombre y pueden poner presente para que yo lo tenga registrado. Porque al principio solo tengo en mi nota los que pudieron estar, ¿no? Entonces, los que vayan llegando, si pueden ir poniendo en el chat su nombre y presente si no lo han puesto, les voy a pedir por favor para que me quede como evidencia. Sale de su asistencia. Hola Mir, saludos. Hola, hola maestro. Disculpe que me conectes desde acá. No, no te preocupes. Al contrario, qué bueno que estés. Este, les comentaba a ti y a tus otros compañeritos que si pueden ir poniendo en el chat presente, se los voy a agradecer un montón. Ya. Bueno, este, vamos a seguir entonces y le voy a preguntar a Adi. Oye, hola Adi, espero que estés bien. Este, ¿tienes alguna duda de lo que hemos platicado? Tendrás, no sé, alguna pregunta, duda que quieres que te resolvamos, ya sea de los temas vistos en la unidad 1 o parte de lo que llevamos, vamos viendo en esta, al inicio de esto del cortometraje. ¿Tendrás alguna duda, Adi? Buenas noches, profesor. Hola, hola. La verdad es que me está... Bueno, ¿te escucho? Sí, sí, ¿te escucho? Sí, perfecto. Te escucho muy bien. Ya no te escucho. No, se fue la... Sí, se fue la señal. Ahí si gustas, este... Igual me lo puedes escribir en el chat y lo voy leyendo. Básicamente preguntaba si tenías alguna duda. Y lo mismo va para el resto de la clase. No sé, Estrella, Jesús... ¿Tienes alguna duda de la unidad 1 o 2? De lo que llevamos ahorita apenas del inicio. Del cortometraje. Bueno, vamos a... Voy a continuar entonces. Ajá, adelante Jesús, te escucho. Bueno, lo que quería yo mencionar es de que el mensaje que en sí, bueno, al modo al que le entendí es de que el mensaje es simple, de lo que trata de dar el cortometraje. Pienso yo que todas las personas somos distintas, sí, pero así como lo decían hace rato. Pero esas diferencias deben ser valoradas, bien recibidas y respetadas dentro de las empresas. Así como en este caso se da en el cortometraje y en todos los ámbitos de nuestra sociedad, por decirlo así, nuestro entorno, nuestra familia, la sociedad, nuestro centro de trabajo y cuestiones así. Sí, siento que la persona, bueno, en este caso el entrevistador, bueno, como se puede ver es una persona con síndrome de Down, pero pues igual aquí se trata más que nada creo de... o aborda el tema de la inclusión y las buenas prácticas que pueden llevarse a cabo dentro de las empresas en el mundo para que éstas sean más diversas. Es decir, que todos tengamos las mismas oportunidades porque creo que el que sean diferentes y decirles que son discapacitados, pues es incorrecto porque todos creo que podemos llegar a desarrollar algo conforme lo aprendamos. o lo veamos para llevarlo a la práctica y no puede ser limitante alguna para estas personitas también, porque inclusive esas personitas son mucho mejores en varios aspectos y lo queremos ver de esa manera. Claro, 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 totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Este, bueno, ¿por qué empecé con el cortometraje y por qué lo pasé? Incluso algunos compañeros ya habían tenido la oportunidad de verlo, pero algunos otros no y pudieron investigar un poquito al respecto y otros no les ha dado tiempo aún de verlo. Entonces, por eso lo quise pasar, pues en cámara rápida realmente. Lo pasé, pues, muy, muy rápido y solamente lo detuve en dos, tres momentos muy importantes que son los que nos va a servir en esta clase. Sujetos de la entrevista, ese sería un primer subtema o subtítulo que nos toca ver hoy, que pues los sujetos de la entrevista, como bien pudimos darnos cuenta en el cortometraje, son básicamente dos. También eso ya lo habíamos platicado un poco en la unidad uno, que era básicamente el entrevistado y el entrevistador, aunque también nos pudimos dar cuenta al final del cortometraje como habían dos entrevistados, perdón, dos entrevistadores y un entrevistado al final del cortometraje. Pero también habíamos platicado en la sesión uno, que si nosotros quisiéramos, sin problema vamos a poder entrevistar a muchas personas, a 10 personas, a 5 personas, a muchas personas en realidad. Entonces va a depender de nuestros recursos, ¿no? Y a partir de los recursos que tengamos, vamos a tener la necesidad de o apresurarnos en la entrevista o ser muy pacientes en la entrevista. Básicamente son tres recursos fundamentales que debemos de tomar en cuenta siempre, es el económico, que pues es el que creo que todo mundo ya lo tenemos en cuenta, el tiempo y el personal. Es decir, con cuántas personas contamos a la hora de desarrollar la entrevista y para qué fines lo queremos hacer, ¿no? Muchos de ustedes me decían que en su centro de trabajo, pues normalmente los que son docentes lo hacen como para platicar con los padres de familia o como para platicar con sus alumnos y sacar ciertos datos de alguna situación que haya pasado. Sin embargo, cuando también somos docentes, podemos realizar diferentes trabajos de investigación dentro de nuestro centro de trabajo, no solamente para una maestría o un doctorado, sino en general para investigación del centro de trabajo, para hacerlo crecer, para analizar incluso ciertas características del centro de trabajo y tendríamos que a veces entrevistar no solamente a padres de familia y alumnos, sino también a otros compañeros docentes o en fin. Hay varios motivos por los cuales tendríamos que entrevistar a algunas personas. Tengo entendido también, por ejemplo, que tenemos un compañero que es músico, ¿no? Que es Amir, alguna vez he platicado con él. Y pues por el contrario, ¿no? Esta parte de la entrevista seguro o lo ha vivido o esperemos que lo viva mucho en algún momento como entrevistador, me imagino como entrevistado. ¿No, Amir? Sí, sí, claro. De hecho, estuve en varias entrevistas en radio y en televisión hace como una semana que tocamos en un festival. Sí. Ah, perdón, ando cargándolas. No, no te preocupes. Pero sí me ha tocado ser parte del entrevistador. Yo tengo una escuela de música también. Ah, perfecto. En donde tengo que, pues claro, crear relación y buen ambiente más que nada entre los padres de familia y los estudiantes de música. Porque bueno, aparte viene el contexto de que es música, ¿no? Es una actividad artística extracurricular en donde gustos rompen géneros, ¿no? Entonces, sí, es un poco difícil crear como buen ambiente entre los padres y los alumnos que son rockeros. Entonces, sí acudo a la entrevista, ¿no? Porque tiene mucho que ver la relación que llevan ellos y casi como si fuera clima en el aula, pero clima dentro de su casa, ¿no? Y la relación que llevan el padre y el estudiante. Siempre estoy como en parte de que el estudiante debe de ser el que se sienta más cómodo. Entonces, es como lo ideal. Porque pues al final nosotros, desde mi punto, nosotros tenemos que ver por el estudiante, ¿no? Entonces, sí, es un poco eso lo que hago. Pero sí, sí, participo entrevistando también. Ok. Muchas gracias, Amir. Gracias por platicarnos estos porque nos abres varias pláticas ahorita que se pueden ir sacando, que quiero retomar, que nos comentó ahorita Amir. Porque, por ejemplo, también es eso que lo que comenta él es un aspecto muy interesante. Como nosotros, como docentes, si bien debemos de pues tratar de ser un poco mediadores o un poco de ser objetivos, en algunas circunstancias específicas, pues sí estar viendo a favor de nuestros estudiantes, ¿no? Ya que normalmente, pues son ellos los que están aprendiendo a volar, digámoslo así, ¿no? Tienen sueños, tienen ilusiones, tienen ganas de, pues no sé, ¿no? De hacer cosas que normalmente uno como padre a veces como que somos un poco limitantes o como chocan con nuestros tabús, con nuestra ideología. Y este, como lo que comenta Amir, ¿no? Ya me imagino ahí un papá que le dice a su hijo, papá, quiero ser músico, quiero ser rockero y quiero, ¿no? Y todo lo que implica ser músico, ¿no? La pasión al arte, la parte esta de sensibilidad, ¿no? Y uno como papá, digo, lo ideal es que lo apoyaran y lo entendiéramos y al contrario, ¿no? Le diéramos todas estas herramientas para que él fuera un músico exitoso y lo más profesional. Sin embargo, normalmente como papás, desafortunadamente no lo ven así, la gran mayoría, no digo todos, ¿no? Pero la gran mayoría, pues yo conozco a papás, ¿no? Que agarran y que me dicen, no, es que mi hijo quiere ser músico, por ejemplo. Y yo les digo siempre, ¿y cuál es el problema? Es que saca 10 en música, ¿y cuál es el problema? Y es que Mate saca 6 y en español saca 6. Pues, ¿qué le preocupa a Mate y Española a favor de meterlo a música? Le digo yo a veces, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo siempre les digo a los papás, ¿para qué quiere tratar de mejorar a su hijo en una calificación en donde no va tan bien y mejor trate de que su hijo sea brillante en lo que va bien desde muy pequeño, ¿no? Y estoy hablando de música como a gente que le gusta la matemática, hay gente que le gusta la poesía, hay gente que le gusta el fútbol o alguna situación de esas. Entonces, bueno, volviendo al punto, es sujetos de la entrevista en donde, pues, básicamente, esto ya se había platicado en las sesiones anteriores, que era entrevistador y entrevistado, en donde ya dijimos que no se limita a uno y uno. Independientemente que es la gran mayoría, lo que existe, digamos, un entrevistado y un entrevistador, se puede prestar a varios entrevistados, bueno, dos, tres entrevistadores a veces, y entrevistado muchos más, ¿no? Diez, quince, un grupo completo, podemos entrevistarlos en forma general, que cuando hacemos eso ya cambia su nombre a focus group o a grupo focal, pero la parte metodológica es la misma. Entonces, una de las cosas que yo quiero recabar del entrevistado, por sobre todo del entrevistado, es que siempre debemos de pensar en su sentir, ¿no? En la persona que sea nuestro entrevistado, siempre debemos de tratar de que se sienta en cada momento lo más cómodo posible. Desde lo clásico que es ofrecer un vaso de agua, ofrecer la que es el asiento, que se sientan muy cómodos, hasta tener en cuenta las susceptibilidades que pueda tener esta persona, ¿no? Es decir, pueden haber ciertos temas de inconformidad que debemos de tener en cuenta como entrevistadores en cada momento para mantener una entrevista lo más a gusto posible. Eso es lo que siempre debemos de buscar con nuestro entrevistado. Y por lo tanto, el entrevistador debe tener tres puntos que nunca, nunca, nunca debe de faltar. Y este es que el entrevistador debe de seguir las instrucciones en cada momento de toda la dinámica y el protocolo que se tenga que llevar a cabo. Cuando es una entrevista para televisión, cuando es una entrevista para algún medio de comunicación, cuando es una entrevista para la escuela o para algún centro de trabajo en general, hay protocolos que debemos de seguir, ¿no? No, por ejemplo, si el padre de familia dice, no, pues, ¿qué le parece si hacemos una entrevista en tal restaurante? Pues, de acuerdo a los protocolos del centro de educación, pues, no puede ser en un restaurante, ¿no? No puede ser en casa del profesor o en casa del alumno. No, hay ciertos protocolos que hay que cumplirse, ¿no? En cierto horario, no, no en horario de clases o tal vez no en el horario que el profesor le toca dar clases frente a grupo. En fin, hay ciertos protocolos que debemos de tomar y por eso el entrevistador siempre debe estar consciente que hay instrucciones y reglas que debemos de conocer y aceptar, ¿no? Eso es algo muy, muy importante tener en cuenta que a veces nos lo pasamos así como desapercibido. Como punto dos, es recabar la información precisa. ¿Qué quiere decir esto? Que sepamos el origen y el porqué de nuestra entrevista. ¿Qué queremos lograr con la entrevista? Yo creo que tener el propósito claro es lo que siempre debemos de buscar en nuestro plan de entrevista y lo más importante a la hora de estructurar o semiestructurar nuestra entrevista. ¿Cuál es el propósito verdadero? Hacer una pregunta inicial general de lo que queremos al final resolver. No, no muchas preguntas. Una pregunta general y con base en esa pregunta realizar todo tipo de preguntas que orienten a poder responder esta pregunta general para que al final lleguemos a la parte importante que es registrar la información con exactitud. Es decir, nunca podemos hacer una entrevista y no tener nada para registrar la información. No, es decir, no tengo nada, no llevo ni una pluma, no tengo ninguna libreta y voy y voy a entrevistar a Eric o voy a entrevistar Estrella o voy a entrevistar a algún compañero. No podría, tendríamos formalmente que tener un instrumento para recolección de datos, ya sea para hacer el análisis posteriormente a eso o para poder tomar en cuenta lo más importante que podamos rescatar en esa entrevista, ¿no? Por lo tanto, registrarla con exactitud. Así que anoten ahí si tienen donde anotar o recordar, muy importante esto. Si les pregunten algún examen ahí en un papelito feliz, como les dije en la clase 1, ¿no? Este, alguna pregunta como de qué debe ser capaz el entrevistador. Las respuestas son tres. Seguir las instrucciones, recabar la información precisa y lo más importante, registrarla con exactitud para que no se nos vaya nada. ¿Cuál es la diferencia entre registrarla y recabarla? Pues básicamente cuando la recabamos estamos preguntando, ¿no? Estamos haciendo la pregunta idónea en el momento oportuno para poder sacar la información que queremos y registrarla, pues es el instrumento que nos va a permitir poder recordar o retomar en otro momento, ya no en vivo, sino en otro momento a posteriori, la respuesta de esa pregunta que hicimos, ¿no? Para recabar la información y registrarla. Entonces, son los aspectos que debemos de tener en cuenta siempre, siempre, siempre a la hora que queramos elaborar alguna entrevista como entrevistadores. Entonces, ¿alguna duda que tengan hasta acá, compañeros? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Bien, si me pudieran ir contestando en el chat, se los agradezco un montón para que esto sea de ir y venir. Gracias. Sí, sí, es muy importante para saber que estamos en el mismo canal y yo pueda continuar. Sale con esto. Siempre tener como contacto de regresar el mensaje siempre es importante, ya sea por el chat o por el micrófono, como ustedes estén acostumbrados. Bueno, entonces, si no hay dudas y todo va bien, debemos de tener en cuenta unas tareas, ¿sale? Unas tareas que el entrevistador debe de hacer. Y la primera tarea es localizar la muestra, ¿sale? Una entrevista siempre, siempre, siempre va a partir de una muestra. Eso es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. Y para esto vamos a retomar ciertas cosas de estadística que seguramente ustedes han de recordar. Y si no, pues ahorita vamos a repasar y seguramente se van a acordar sin ningún problema. Y estos temas de estadística los voy a compartir pizarra, ¿no? En el momento que vean la pizarra, si alguien ya la ve, le voy a pedir que por favor me indique si ya esto puede ver la pizarra. Sí, profesor. Y nada más a manera de ver quién quiere ganar participación. Y este, le quisiera yo preguntar así a cualquier compañero que nos quiera, que nos quiera decir qué piensan o qué creen que es la muestra y el universo. A ver, ¿quién quisiera participar? Levante la manita o active su micrófono. ¿Muestra y universo? A ver, ¿alguien se acuerda de sus clases de estadística? Seguramente sí, ¿no? A ver, a ver, ¿quién dice yo? Alguien, alguien. Muestra y universo, a la one, a la two, a la one, two, three, ¿nadie? Participen, ganen su participación. ¿Qué tal quedan exentos con pura participación? Ya no van a ser su papelito feliz. A ver, ¿a quién animo a participar? Nunca llevé estadística, disculpe. No, ok, no te preocupes, Amir. ¿Alguien, alguien, alguien que haya llevado estadística? La armonía. ¿No? Sí. Ajá, a ver, vas, vas, Jesús, dame chance, te voy a anotar tu participación. Vas. Bueno, considero que cuando se habla de universo se refiere al conjunto o la totalidad de elementos sobre la que se va a investigar, algo así. Y la muestra es cuando se selecciona un elemento para realizarle o hacerle un estudio. Así es. Básicamente así es. Vuelvo a compartir pizarra y pues aquí tenemos el ejemplo. Por ejemplo, en la pizarra que les compartí tenemos la parte de arriba que dice universo. Ajá, adelante, adelante, te escucho. Claro que sí, adelante, te escuchamos. ¿Qué pasó? Ok, adelante, Andy. Andy, perdón. No sé si me escucha. Sí, ya te escucho bien, ya te escuché. Adelante. Híjole. Como que te escucho y luego te vas. Ajá. A ver otra vez. ¿Cuándo se retó a un conjunto de elementos? Cuando se refiere a un conjunto de elementos a varios, a lo mejor entiendo yo como algo específico o algo así. Ok. Sí, 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 este, te pude escuchar ahí muy poquito, creo que no sé si es el micrófono o la red, pero sí alcancé a ver la parte, o sea, alcancé a escuchar lo que nos decías de lo específico, ¿no? Y sí, efectivamente, cuando estamos hablando de muestra. Ajá, quería decir que una muestra es algo como específico, ajá. Sí, así es, específico, sí, 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 sale. Entonces, la muestra, un ejemplo, primero voy con el universo. Entonces, el universo, cuando tenemos nuestro universo, vamos a decir que quiero analizar o estudiar a todos los alumnos de mi plantel educativo o todos los alumnos del municipio en donde trabajo. Básicamente, quiero hacer una investigación de todos los alumnos de secundaria o de primaria de las escuelas públicas que están en un municipio específico. Vamos a decir algún municipio, Tuzla Gutiérrez, pensemos, ¿no? Y vamos a decir que hay en total nuestro universo de estudios que cumplen estas variables van a ser 2,500, por decir algún número, ¿no? Es decir, nuestro universo van a ser todas aquellas individuos que cumplan nuestra intención de análisis. Alumnos de sexto grado de Tuzla Gutiérrez. Sin embargo, cuando tenemos a los 250, si nosotros vamos a entrevistar a los 250 que serían mi universo, en realidad no estaría haciendo una entrevista. Perdón, 2,500. A nuestros 2,500 que tengo como universo, no sería una entrevista. Sería algo que se le llama censo. Cuando nosotros le hacemos preguntas al total de nuestro universo, es el famoso censo. Cuando nosotros de nuestro universo hacemos una muestra, ya sea por parte estadística o por parte cualitativa, porque se puede sacar tanto cuantitativamente como cualitativamente. Cuantitativamente hay una fórmula ahí que hay un porcentaje de error que me va a permitir tener el 5%, el 6%, el 3%, dependiendo de cuánto error quiera tener. Y a partir de ahí, esta fórmula, que es la investigación cuantitativa, nos va a arrojar que tenemos que entrevistar a 826, por ejemplo. O que es 826 va a ser nuestra muestra, pero resulta que en la investigación cualitativa no hay como tal una fórmula estadística realmente que nos va a decir la gran cantidad de personas que va a ser nuestra muestra. Es decir, algo más específico, no, sino que en la metodología cualitativa lo que nos va a permitir va a ser que nosotros determinemos ciertas características de nuestros estudiantes y queramos analizar para hacerles primeramente una encuesta. Y después, a algunos cuantos, hacerles alguna entrevista, ¿sale? Entonces vuelvo a repetir. Mi universo es el total de todo lo que quiero analizar o investigar. Una vez que ya tengo mi total, que en este caso vamos a hablar que son 2,500, luego podemos hacer una investigación cuantitativa, que sería a partir de fórmulas y un cierto porcentaje de margen de error que me va a hacer cambiar la cantidad de ese universo y reducirlo. Y por otro lado, voy a tener la posibilidad de utilizar la investigación cualitativa. Diferencia entre cuantitativo y cualitativo es muy fácil. Cuantitativo tiene que ver con cantidad y cualitativo tiene que ver con cualidad. Es decir, en una me importa el número y en otra me importa la cualidad de mi sujeto a entrevistar o a encuestar, dependiendo de qué es lo que vaya yo a realizar. Entonces, resulta que pensemos que lo que yo esté buscando sean adolescentes que hayan sufrido algún tipo de trastorno o algún tipo de problema de la alimentación, por ejemplo. Por ejemplo, alumnas de secundaria de 12 a 13 años que hayan tenido problema de bulimia. Entonces, esa es una cualidad que estamos buscando en nuestros sujetos. Es decir, es una característica que no es un número, es algo que es un problema, digamos, que tuvo que pasar una estudiante. Entonces, vamos a utilizar el método cualitativo y vamos a empezar a hacer preguntas rápidas para poder ver en cada centro de estudios cuántas personas o en este caso cuántas adolescentes tienen ellos registrados con algún problema. En este ejemplo, problema de anorexia o de bulimia, por ejemplo. Y entonces vamos a determinar que en un centro hay dos nada más, en otro hay cinco, en otro tal vez hubieron diez y en otro hubo uno. Entonces, vamos a ir sumando esta cantidad, ¿no? Y vamos a determinar que en todas las escuelas que hay en esa, en mi población en específico, en mi lugar de estudios en específico, van a ser 350 personas. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, vamos a decir que en mi universo son 2,500 y cualitativamente, porque me enfoqué a la cualidad, vamos a decir que nuestra muestra van a ser 350 personas. Volviendo a esto, pensemos que lo que estoy buscando sean adolescentes con bulimia, entonces 2,500 sería el total de todas las adolescentes en general, pero de todas ellas resulta que las que tienen bulimia, que son las que a mí me interesa enfocarme específicamente, van a ser 350. Ahora, si hago a estas 350, puedo entrevistarla, sí, pero entonces yo te recomiendo que en lugar de entrevista hagas un cuestionario, ¿no? La diferencia básica es que uno es escrita y son en preguntas cerradas, básicamente es el cuestionario, muy poquitas preguntas abiertas. Y por el otro lado, cuando hacemos entrevistas, lo más probable o lo mejor es que hagamos preguntas abiertas en su mayoría en la entrevista, porque queremos profundizar en el tema. Entonces, de tal manera que cuando hacemos, checamos el universo, entonces hacemos un censo, cuando tenemos nuestra muestra y queremos hacer el totalidad de nuestra muestra, tendríamos que hacer una encuesta, ¿no? Y cuando queremos, de estos 350, queremos elegir como casos de estudio específicos, casos, queremos analizar 25 casos para determinar cuáles fueron los factores realmente de esta enfermedad o por qué estas adolescentes tuvieron estos problemas de bulimia. Y entonces, ahora sí, cuando saco mis casos aislados, a veces solamente es un caso, pero pueden ser más dependiendo de tu tiempo que tengas y de tus recursos, pueden ser más, y entonces ya una vez que tengas a los casos aislados, ya tendríamos entonces que hacer 25 entrevistas, únicamente a las 25, que por algún factor en específico que estamos buscando, hemos detectado estos 25 casos como los más importantes para nuestra investigación. Y en este ejemplo serían los casos a los que tendríamos que entrevistar, ¿sale? Entonces, aquí estamos hablando ya de algo que es la entrevista. Entonces, ¿qué conceptos nuevos estamos viendo ahorita? El universo, que sería el total de mi población, universo. Luego tenemos nuestra muestra, que esta se puede seleccionar de forma cuantitativa, que tiene que ver con números, cuantitativo y cualitativo. Una vez que tengo la muestra, y que es obviamente inferior a mi universo, voy a determinar si quiero hacer una encuesta, que básicamente es un montón de preguntas cerradas en su mayoría, vuelvo a enfatizar, la encuesta se caracteriza por tener preguntas cerradas y muy pocas abiertas. Y luego, una vez que ya tengo mi encuesta, puedo agarrar casos específicos para poder entrevistar, y ahora a veces reduzco cada vez más, ¿no? A las personas a investigar o analizar, y entonces elaboro la entrevista. ¿A qué? A mis casos específicos, que cumplen la mayor cantidad de variables que esté buscando en mi investigación, ¿no? En alguna investigación en particular. Entonces, básicamente eso sería. Y entonces ya sabemos qué es el universo, ya sabemos qué es cuantitativo y cualitativo, ya sabemos qué es la muestra, ya sabemos la diferencia entre encuesta y entre entrevista, ¿sale? Y por ahí me preguntaba algún compañero alguna vez, este, y el cuestionario. Bueno, los cuestionarios son básicamente evaluaciones. Es decir, una encuesta se caracteriza por tratar de determinar una opinión sobre alguna situación. Eso es lo que va a buscar una encuesta. ¿No? ¿Qué opinas sobre el trato al cliente? ¿Qué opinas sobre nuestras instalaciones? ¿Qué opinas sobre la clase? ¿Qué opinas sobre alguna situación? Y estas opiniones normalmente no van a estar a favor o en contra, no van a estar correctas o incorrectas. Van a ser opiniones. Y no está mal. Por ejemplo, la cachetada de Will Smith en los Óscares. ¿Habrá gente que opine que estuvo bien? ¿Habrá gente que opine que estuvo mal? ¿Qué está bien y qué está mal? No podemos decidir nosotros. Porque es a partir de nuestros valores, de nuestro contexto y de nuestra forma de pensar, lo que va a determinar para cierta sociedad que va a estar bien y para cierto contexto no va a estar bien. Entonces, las encuestas nos van a ayudar y nos van a permitir en buscar opiniones. ¿Qué opina la gente de alguien? ¿Qué piensa sobre tal situación? Incluso cosas específicas de la persona. Pero, en el caso del cuestionario, no es aquí una opinión lo que me interesa. Un cuestionario básicamente es que nosotros sepamos la respuesta correcta. Eso es lo que estamos buscando. La respuesta correcta ya lo sabemos. Es decir, no sé, Cristóbal Colón, ¿no? ¿A dónde llegó Cristóbal Colón? ¿A qué continente llegó? Ahí no es una opinión. No queremos, yo opino que llegó a África. Yo opino que llegó a, yo que sé, a Asia. No, no, no es una opinión. Es a dónde llegó. Quiero saber a qué lugar específicamente llegó, a qué continente llegó. Eso, ¿qué lo, cuál es la función o cuál es el instrumento que me va a ayudar a tener esa información? Específicamente la encuesta, el cuestionario o la entrevista. Y la respuesta en este caso sería la B, el cuestionario. El cuestionario se enfoca a ver básicamente qué tanto sabe la otra persona. Y para eso son las preguntas. Mientras que en la encuesta es qué opina la otra persona. Y la entrevista ya son casos específicos, como decía la compañerita ese rato. ¿Qué es lo que vamos a estar buscando? ¿Hasta este punto alguna duda sobre universo, muestra, sobre cualitativo, investigación cualitativa, cuantitativa, sobre universo, sobre encuesta, sobre censo o sobre cuestionario y entrevista? ¿Tienen alguna duda hasta este momento, jóvenes? ¿Quedó claro qué es el punto? Qué bueno. Eric ya me dijo que sí me entendió. Entonces también algunos compañeritos también ya me dijo que no. Qué padre, me da mucho gusto. Así vayan utilizando el chat para que yo me vaya dando cuenta qué onda, ¿no? Si hay alguna duda. También sin problema ustedes me pueden poner en el chat alguna pregunta específica de lo que vaya yo preguntando. O que vaya yo explicando y con mucho gusto voy a explicándolo y voy dando ejemplos para que ustedes lo tomen muy claro, ¿no? Entonces vamos bien. Muy importante, ok. Sí, salvar la información. Le aclaré dudas. Qué bueno. No se preocupe por el internet. Y todo va bien. Ok, hasta ahorita entonces todo me van entendiendo bien. Bien, ya quedó claro, universo, muestra para qué sirve el censo, para qué sirve la encuesta, para qué sirve el cuestionario y para qué me sirve la entrevista. ¿Sale? Eso es básicamente lo que llevamos hasta ahorita de clases. Como no hay dudas, pues entonces voy a continuar a explicar en lo que me quedé hace rato de las tareas del entrevistador. ¿Cuáles son las tareas del entrevistador? Son tres. Anótenlo, es bien importante. Primera tarea, localizar la muestra. Es decir, yo no puedo pensar en entrevistar a alguien si yo no tengo localizada mi muestra. El universo importa, no importa tanto. O sea, sí importa a manera de saber cuánto es mi totalidad. Pero como no quieren hacer un censo, y esperemos que no hagamos un censo, porque imagínense, entrevistar a muchas, hasta el total de la población de algo que queramos investigar es demasiado, ¿no? Tenemos que tener muchos recursos económicos y de tiempo como para poder hacer censos. Y de hecho es tan difícil hacer censos que por eso el Inegi con sus censos poblacionales no los hace cada seis meses, no los hace cada mes, los hace cada un montón de tiempo y contrata un montón de personal para sacar cosas específicas de cada persona que quiera censar en este caso, ¿no? Entonces, por eso la cantidad de, o sea, mi universo no es tan relevante en este punto. La muestra es importantísima tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque ya ustedes verán, si su muestra son 50 personas, pues podríamos entrevistarla. O digo, tal vez nos vamos a tardar algún tiempo en hacerlo, pero es viable entrevistar a 50 personas. Es decir, es posible hacerlo. Pero si resulta que nuestra muestra van a ser 2,500 personas porque nuestro universo son 20,000, entonces, pues no va a estar tan padre entrevistar a toda la muestra. Y entonces mejor voy a decidir hacer una encuesta. Una encuesta, si es más viable hacerla a 2,500 personas, a que yo haga 2,500 entrevistas. Y por obvias razones. ¿Me conviene hacer cuestionario? Depende. Depende. ¿Qué quieres saber? Si lo que tú quieres saber en las personas que vas a entrevistar o a encuestar, ¿no? O le vas a aplicar cuestionario. ¿Son conocimientos? ¿Son verdades? Entonces, sí le tendrías que hacer un cuestionario con preguntas cerradas, sobre todo para que sea más fácil su análisis con la respuesta correcta. Y entonces tú vas a saber cómo están. Por ejemplo, yo quiero analizar a la población de, no sé, de Comitán de Domínguez o de San Cristóbal de las Casas Chiapas. Quiero saber un poco sobre su literatura. Es decir, ¿qué tanto saben de literatura? Y me interesa saber si conocen cuál es uno de los libros escritos en español más importantes desde la antigüedad, ¿no? Desde el Renacimiento, por ejemplo. ¿Y quién es su autor? Entonces, puedo preguntar así, ¿cuál es el libro que en habla hispana o en español más famoso, ¿no? Escrito por, no sé, Miguel Ángel, ¿no? O por Saavedra, por ejemplo. Miguel de Cervantes Saavedra. Y ahí vamos a poner, ¿no? Inciso A, la Divina Comedia. Inciso B, el de Camerón. Inciso C, el Quijote de la Mancha. Entonces, ¿ahí qué estoy haciendo? Entrevistando, encuestando o haciendo un cuestionario. La respuesta es la C, haciendo un cuestionario. Porque yo ya sé cuál es la respuesta correcta y solamente estoy validando que mi, que la persona que me está escuchando, que me está respondiendo, lo sabe. Con esos datos yo puedo entonces decir, del 100% de la población de San Cristóbal o de Comitán, tanto por ciento sí supo cuál era el libro más importante de habla hispana, no escrito en el Renacimiento, no por Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces, ¿cuál fue? Quijote de la Mancha. Tanto porcentaje lo que, tanto porcentaje no. ¿Con qué lo puede hacer esto? Con un cuestionario. Ahora, si lo que yo quiero saber es, si hubiera una cafetería donde te brindaría la oportunidad de tener libros a tu disposición gratuitamente, para que tú pudieras ir y agarrar los libros, para ponerte a leer los libros que tú quisieras, entre ellos los del Quijote de la Mancha. Bueno, o el del Quijote de la Mancha más bien. Pero al final mi opción es venderte el café. ¿Te gustaría o no te gustaría una cafetería así? Donde tuvieras libros a tu disposición. Sí y no, ¿por qué? Ah, eso ya es una encuesta. Ya una vez que selecciono a ciertos casos específicos de mi encuesta, ya voy a hacer las entrevistas. Oye, ¿qué libros te gustaría que hubieran? Oye, ¿lees o no lees? ¿Cada cuánto tiempo lees? ¿Normalmente acompañas tu café leyendo libros o no lees? ¿O qué haces cuando lees? ¿Tomas café, tomas té, escuchas música? En fin, empezamos a hacer ya la entrevista formal. Entonces, un montón de situaciones que debemos ir bajando a la parte cualitativa de mi investigación para que la encuesta realmente me pueda dar resultados. Entonces, tarea uno del entrevistador que tenemos es localizar nuestra muestra, comprenderla y buscar casos específicos para que podamos entrevistar. Punto dos, realizar el cuestionario. ¿A qué nos referimos? A las preguntas, al guión. Sale, vuelvo a repetir. Será cuestionario cuando yo ya sepa cuáles son las respuestas correctas. Y nada más que estoy yo validando que la persona que me las responda utilice las respuestas correctas. O quién sí sabe esto y quién no sabe esto. Básicamente es como una especie de examen o papelito feliz, como le llamo yo, ¿no? Eso sería la parte del cuestionario. Ahora, ¿qué sí tenemos que hacer? La escaleta. Ya en la unidad uno dijimos que la escaleta es una especie de guión, pero con un montón de otras cosas que tengo para ir poniendo en las opciones, en las opiniones. Esa es básicamente la escaleta. Algún comentario, alguna observación, algo que haya dicho el entrevistado y me haya parecido interesante para volverle a plantear otra pregunta, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues algo que tiene mucho que ver con lo primero que dijimos. Es decir, registrar las respuestas. Profe, ¿es lo mismo que registrar la información? Sí y no. Es decir, registrar la información es registrar todo la entrevista. Es decir, lo que yo digo y lo que dice mi entrevistado. Lo que dice el entrevistador y lo que dice el entrevistado. Es el todo. Es todo lo que se platica. Es todo lo que se habla. Pero es mucho más importante y nuestra tarea fundamental es registrar su respuesta. Es decir, si en dado caso tienen solo una cámara, pensemos en que solamente hay una cámara que tenemos que proyectar porque vamos a pasar algo en video para algún trabajo que vayamos a hacer en la maestría o yo qué sé y solo tengo una cámara que es más importante. Que la cámara apunte al encuestado o que apunte al entrevistado o que apunte al entrevistador. Obviamente es anotar la cámara al entrevistado. Él es la estrella. Él es el importante. Y todo lo que él diga es lo que a mí me interesa, que se quede grabado perfectamente. Por ejemplo, si solo tuvieran un micrófono, ese micrófono va al entrevistado, no al entrevistador. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen su escaleta, ya tienen su guión. Lo que no tienen es la respuesta que le va a dar el entrevistado a ustedes sobre ese guión. Así que si no se ven ustedes o no se escuchan ustedes en el micrófono, ustedes ya tienen la escaleta y ya saben qué preguntaron. Desde nada les sirve que se escuche padre, muy padre o que se escuche muy bien la pregunta uno y en la respuesta se escuche guau, no se entiende absolutamente nada, de nada te sirve. Preferible que la pregunta uno se entienda así como que no se entienda, pero la respuesta esté padrísima porque entonces ya ustedes ya en una edición o ya revisando sus documentos en casa para pasarlo a investigación con la que se van a graduar de la maestría u otras cosas, pues ya tienen la escaleta para ir revisando. Bueno, aquí no me entendí qué le pregunté porque había mucho viento y se distorsionó el micrófono o lo que sea, pero aquí yo tengo que le pregunté esto. Pero como mi entrevistado tiene el micrófono y él se escuchó súper bien, ya tengo su respuesta. Eso es lo que me debe de preocupar. Entonces como entrevistador debes de estar pensando siempre en que las respuestas de tu entrevistado sea la mejor posible. Y la forma más fácil o el instrumento más fácil que todos tenemos para tener esa información es nuestro celular. Le damos al celular, le damos grabar, pero si por favor no lo tengan en la boca de ustedes. Debe de estar el celular en la boca del entrevistado todo el tiempo así literalmente. No, o sea, lo que yo quiero es registrar lo que él me dice y las respuestas que él me da. O sea, si yo me escucho, pues está padre y si no, no pasa nada. Ahí tengo mi escaleta, tengo mi guión o incluso hasta me pudo acordar cuál era la pregunta uno y dos y tres que yo le hice. Pero mi entrevistado tiene que tener toda la información grabada para que ustedes puedan recopilar, retomarla en cualquier otro momento. Claro, la experiencia a un solo micrófono te da que en el momento que estás hablando tú tengas la mano cerca de la boca, de tu boca y cuando vaya a hablar la otra persona le acerques la mano a su boca de la persona. Y esto se vuelve, pues parte, es parte de la práctica ya cuando haces muchas entrevistas. Pero en este caso, pues si no tenemos mucha práctica, pues si pensemos en que esté cerca nuestro celular grabando de el entrevistado, no tanto de nosotros. Es algo muy, muy, muy importante que debemos de tener en cuenta. Sale. ¿Dudas? ¿Dudas, dudas, dudas, dudas? Sale, sale, no te preocupes, Amir, al contrario, gracias a ti por estar un ratito. Sale. Sí, porfa, hagan las actividades. Y mucha suerte en tu show, perdón. Mucha suerte ahí en tu show. En tu show. Sale, que estés muy bien. Para los demás compañeros que nos siguen, nos siguen, ¿qué onda? ¿Dudas? ¿Dudas, dudas, dudas sobre cómo registrar entonces la información de nuestro entrevistador y nuestro entrevistado? ¿Dudas sobre las tareas? ¿Sobre cómo localizar la muestra, realizar el cuestionario y registrar las respuestas? ¿Tenemos alguna duda por ahí? A ver, voy a revisar el chat. Ok, por lo visto, no hay dudas y todo bien. Bueno. Pues vamos a continuar entonces. Entonces, un entrevistador debe de ser capaz de tomar decisiones de forma muy rápida. Porque cuando estamos entrevistando a alguien, pasan cosas. Hay comentarios, hay cosas que no tenemos realmente nosotros a nuestra disposición. O hacen algún comentario, no sé, pasan ciertas cosas. Que nos puede mover toda la entrevista y nos puede poner en conflicto. Por lo tanto, sí debemos en todo momento ser capaces de tomar decisiones rápidas. ¿No? Tenemos que practicar. Practicar, practicar, practicar con la gente, con nuestros conocidos. Ahora sí que un buen entrevistador no nace, se hace, como dicen por ahí, ¿no? Y esto lo logras a partir de la práctica constante. Luego, otras cosas que un entrevistador debe tener como algo importantísimo, es una presencia adecuada. Es decir, por respeto a la persona que voy a entrevistar, claro que sí, me debo de preocupar por mi presencia, es decir, por mi imagen. Y no me estoy refiriendo tal vez a tener un saco o una corbata, simplemente pues tener el respeto que la otra persona se merece como arreglándote adecuadamente, ¿no? O sea, no podemos ir sudados, despeinados, con lagañas o con, no sé, con short tal vez o pants, a menos que tal vez vayamos a encuestar a alguien deportista, ¿no? Podríamos ir tal vez de pants y de tenis, igual para estar como ad hoc a lo que él hace, pero siempre, siempre debemos de pensar en nuestra presencia. Luego, nuestro lenguaje debe de ser lo más claro y agradable posible, ¿sale? Eso es algo fundamental, la integridad evitando los daños deliberados, ¿no? ¿A qué nos referimos? Que hay que saber que cuando hacemos una encuesta nos podemos exponer a varios factores, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta la integridad física, tanto de nosotros como dentro de nuestro entrevista, dentro como de nosotros y también de nuestro entrevistado. Por lo tanto, debemos de buscar lugares públicos, debemos de buscar lugares conocidos, lugares seguros, iluminados, debemos de buscar esta parte, ¿no? Luego, el interés y la voluntad, es decir, tenemos que estar motivados, ¿no? Al hacer la encuesta, por lo tanto, no debemos de ser tímidos a la hora de estar entrevistando a alguien, ¿no? Este, y eso es algo muy importante a tener en cuenta, porque imagínate si tienes como una persona, eres como una persona tímida. Y siendo una persona tímida, imagínate que te toque entrevistar a alguna celebridad, a alguien importante y todo. Pues, si llega a pasar ese tipo de situaciones en la entrevista y en la encuesta, se torna muy, muy preocupante, ¿no? A tal grado de que tal vez se te pueden olvidar las preguntas, este, te puedes notar muy nervioso y la encuesta puede fracasar totalmente. Ahora, recordemos que hay encuestas de varios tipos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las encuestas telefónicas, se pueden, se permiten. Tenemos también las encuestas que son vía Zoom, en este caso, o vía Internet, o encuestas de todo tipo, ¿no? O también encuestas vía Meet, ¿no? También como en este caso, en fin, cualquier tipo de videollamada que se preste y se pueda, se permiten las encuestas. Y últimamente hasta el WhatsApp nos puede servir para realizar, este... Esperemos que más adelante, este, tengamos la posibilidad, ¿no? De hacer algunas prácticas ahí con el WhatsApp de entrevistas, porque tenemos esa oportunidad. Afortunadamente ya el WhatsApp nos permite grabar audio y, pues, tenemos tanto el audio de la pregunta del entrevistador como el audio de la respuesta del entrevistado. Entonces, gracias a Dios, gracias al tiempo en el que estamos actualmente, que es uno de los tiempos que a mí más me gusta de la humanidad, nos permite disfrutar de todos esos avances tecnológicos que nos acercan más a las personas para poder desarrollar cualquier actividad de estas, ¿no? Entonces, es algo muy, muy importante. Luego, tenemos como preparación de la entrevista, nuestra escaleta, que ya dijimos. Luego tenemos la identificar y seleccionar los instrumentos de la entrevista. ¿A qué se refiere esto? Es decir, debemos de entender que una entrevista puede ser para radio o para los podcasts, ¿no? Que normalmente están en el internet. Puede ser para televisión. Y hay preguntas dirigidas e indirectas, ¿no? Las preguntas dirigidas, como su nombre lo indica, son aquellas que se prestan a que cada uno vaya a, de una forma amena, ir dirigiendo las respuestas de nuestro encuestado. Nuestras preguntas indirectas son más bien preguntas que traen un mensaje oculto. Las preguntas indirectas son aquellas en las que específicamente yo no te pregunto, por ejemplo, yo no te pregunto, te despidieron, ¿no? Por ejemplo, si fuera una entrevista de trabajo, yo no te voy a preguntar, oye, ¿te despidieron en tu anterior trabajo? No. Una pregunta indirecta sería más bien decirte cuál fue el motivo de tu salida en el trabajo que tuviste. O a qué se debe que estés aplicando para esta empresa cuando en tu currículum dice que en el, no sé, en marzo estabas trabajando en esta otra. En fin, esas preguntas indirectas van a manejar un tipo de mensaje específico. Este mensaje se llama mensaje connotado y mensaje denotado. ¿Alguno de ustedes me quisiera platicar un poquito qué es el mensaje connotado y qué es el mensaje denotado? ¿Algún compañero de los que está hoy escuchándonos? ¿Mensaje connotado y denotado dentro de la entrevista? ¿Alguien, alguien? No sé si es más o menos esto. Creo que denotado es cuando hablamos, por ejemplo, de algo literal, algo que sucede. Y connotado, este, pues, algo que... Ay, no sé qué queremos decir o algo que no sé. Sí, está bastante bien. Lo connotado... Pensar, es momento, le defino bien. Sí, no se preocupe. Pero lo denotado sí lo dijo bastante bien. Lo connotado es lo oculto. ¿Sale? El mensaje denotado es la pregunta tal cual, ¿no? La pregunta... Un ejemplo. Si yo digo... Árbol que nace torcido jamás su rama endereza. Denotativamente hablando, quiere decir que estamos hablando de un árbol y que estamos hablando de un árbol que literal creció torcido y, por lo tanto, ya cuando crece total, cuando lo tratas de empujar para que quede firme, no lo vas a lograr. Ese es el mensaje denotado. Es el mensaje literal. Puede ser también otro sinónimo. Mensaje literal. El mensaje connotado es lo que tenemos oculto. Es lo que se entiende sobre la respuesta o la pregunta que estemos planteando. Es decir, por ejemplo... O sea, profe... Ajá. Perdón. Te escucho. Te escucho, te escucho. Adelante. Por ejemplo, entonces... Entonces, denotado es algo literal. Correcto. ¿Connotado es algo que está como disfrazado, se puede decir? Eso. Sí. Ok. Totalmente de acuerdo. Yo a otros alumnos... Me da risa porque se los he platicado de otra manera y alguno que otro alumno me dijo, le entiendo. Le entendí mucho. Otros se rieron y algunas alumnitas se molestaron mucho. Bueno, no se molestaron, pero sí como que no fue así como que una risa tan padre. Les voy a contar. No va a ser un chiste. Es como un ejemplo real, 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 real que lo he vivido con conocidos en general. Y es esto. Normalmente está la pareja de novios, la novia y el novio. Y de pronto la novia está con su cara así, cara de fuchi, le llamo yo. Su cara así, con una expresión muy molesta. Y de pronto el novio, que en este caso sería el entrevistador, le pregunta, ¿estás enojada? Y la novia, que en este caso sería la entrevistada, responde, no, no estoy enojada. Pero la cara sigue estando así, ¿no? Y aparte voltean al otro lado. Si el entrevistado está acá, literal la novia es, no estoy enojada, y arruga la frente. El mensaje denotado, que es el que los hombres entendemos, es, no estoy enojada. Nos damos la vuelta y nos vamos a cenar sin ningún problema. Porque nos dijo, no estamos enojada. Entendimos lo literal. Aunque su semblante, su acción de mirar al infinito y más allá, está diciendo todo lo contrario. Está diciendo, claro que por supuesto, sí estoy súper enojada, y si no me invitas unos tacos, me voy a enojar más. Entonces, ese sería el mensaje connotado. Es decir, lo que se puede descubrir, pero no está literalmente. Estamos viendo otra cosa en la parte literal. Ese sería nuestro mensaje connotado, y nuestro mensaje denotado, pues es lo que es, lo que se dice ahí, o lo que se lee que es. Ejemplo, si yo escucho o les digo, me morí de la risa, denotativamente sería lo literal. Es decir, sí me morí porque me dio un infarto de tanta risa que me di, y literal quedé muerto. No te lo digo, te enteraste que me morí porque ya me morí. Si te lo digo connotativamente, es lo que te estoy tratando de decir con ese mensaje. Es algo como metafórico, más o menos, es como una metáfora. Y digo más o menos porque la metáfora es una figura literaria, igual que la comparación y todo. Aquí estamos hablando de que cualquier mensaje va a tener un mensaje denotado y connotado. Mientras que las figuras literarias, como la metáfora, la comparación, la simil y otras, lo tienes que plantear. O sea, es como utilizas, se llama el lenguaje, se llama lenguaje poético, lenguaje literario. Lo tienes que analizar y pensar para desarrollarlo. Pero tú de cualquier cosa que digas, sacas un mensaje denotado y connotado. Por ejemplo, llegas a tu escuela, a tu centro de trabajo y de pronto ves a un compañero maestro que no te lleves del todo bien y dices, buenas tardes y sigues caminando. De esa palabra, buenas tardes, denotativamente es, buenas tardes. Connotativamente, puedo analizar qué hay dentro de ese buenas tardes, tu visión, tu cara, cómo te, si te quedaste platicando, no te quedaste platicando, seguiste, no volteaste a ver, no lo volteaste a ver. Y se puede deducir si te llevas padre con ese maestro o no te llevas padre con ese maestro. O te cae mal ese maestro también en algunos casos, ¿no? Entonces, ese sería el mensaje connotado y denotado, de todo. En conclusión, el denotado sería lo literal, lo que es, tal cual lo que estoy leyendo, lo que puedo ver y lo connotado es lo que entiendo de eso. Normalmente, muchas veces, cuando decimos algún comentario y alguien se enoja, se enoja porque entendió el mensaje connotado, no el denotado. Y nos salvamos nosotros, o sea, la gente que dijo algo que le pudo ocasionar molestia a otra persona, diciendo, yo lo, yo dije, yo lo, yo dije la parte denotativa. Y como dicen por ahí, el que le quede la camisa que se la ponga, ¿no? Cuando digo el que le quede la camisa que se la ponga, quiere decir que la persona que se enoja por un comentario que no va para él, es porque él lo entendió la parte connotada. Entonces, no sé si me entendí con alguno de los ejemplos que les di. Ahí, por ejemplo, creo que a Estrella me dice que creo que sí le entendió el otro ejemplo. Así es, la connotación tiene que ver con el sarcasmo, dice Estrella. Sí, la connotación tiene que ver con el sarcasmo. Otro ejemplo que hablamos mucho cuando doy este ejemplo de mensajes connotados y denotados es, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que tenemos una foto donde lo único que veo son pies, es lo único que veo, zapatos, de los cuales veo dos zapatos femeninos, zapatillas y frente a ella o frente a ellos dos tenis, dos converse, por ejemplo. Denotativamente ¿qué ves? Zapatos, zapatillas y converse. Denotativo, perdón, eso es denotativamente, connotativamente ¿qué ves? Y ahí me gustaría que participaran todos, que participaran Alan, que participara Andy, que participara Estrella. Si esto fuera una imagen como la que les quiero decir, ahorita se las voy a poner para que, para que chequen esta parte que les digo. Aquí está, por ejemplo, ¿qué verían? ¿qué me podrían decir? Por ejemplo, si ven esas dos zapatillas y enfrente de esas zapatillas dos zapatos o dos tenis, ¿qué se pueden imaginar si los ven muy juntitos? ¿Quién me quiere platicar? ¿Qué se imagina que es eso? ¿Alguien, alguien que me quiera, que quiera? Aún no le ha dejado por mi mal internet, pero no se puede. ¿Alguien más? ¿Alguien que sí me haya podido escuchar? Por ejemplo, les voy a poner esta imagen, yo creo que con esto queda clarísimo. Ahí les va esta imagen, denme chance, aquí está. Vean esta imagen, ahí está, ¿ya la ven la imagen? Sí. Ok. En esa imagen, por ejemplo, denotativamente, ¿qué ven? Denotativamente. Una pareja de novios. Una pareja de novios. ¿Quién más? ¿Quién más quiere opinar? ¿Qué ven? ¿Qué ven en la imagen que tengo acá, a mi lado derecho? Una pareja paseando. Una pareja paseando. Se puede decir, un bosque, un lugar verde. Ok. La pregunta fue, ¿qué ven denotativamente? Dos manos. Ah, muy bien, Estrella. Ya le agarramos la onda. Ahora explica a tus compañeros por qué son dos manos sino una pareja. Vas. Porque la denotación se ve prácticamente el significado de la imagen, que es lo que vemos. Y connotativamente, pues prácticamente puede ser la pareja de esposos o de novios. Exacto. Entonces, denotativamente, ¿qué veo? Veo pasto, veo dos manos que se están agarrando una de la otra, veo un árbol y veo al fondo, no sé si es una, como un río o veo algo blanquito abajo del cerro. Y bueno, hay nubes o el cielo. Es lo que veo, literal, solo, sin irme más allá. Si es una pareja, si son primos, si son hermanos, si son hermanitos que se quieren mucho, si es el novio y la novia, si van a pasear, si van de vacaciones, si están felices, cualquier cosa que se me venga a la cabeza ya como una deducción, ese sería el mensaje connotado. ¿Sale? Es la deducción, es como el mensaje oculto, digámoslo así. Profe, pero ahí no está oculto, ahí se ve claramente. No. Ahí, de acuerdo a tu contexto y a todo lo que has aprendido, deduces que es una pareja, deduces que están paseando felizmente en la pradera y deduces que no están tristes. Que por lo menos van ahí hasta, hasta te imaginas la sonrisa que van sonriendo la pareja de novios en el campo. Pero ese es el mensaje connotado. ¿Sale? Y entonces, ¿por qué les platico lo del mensaje connotado y denotado? Porque hay algo muy importante cuando realizo entrevistas que son las famosas entrevistas que se llaman indirectas. Es decir, una pregunta indirecta va a ser aquella que denotativamente debe de preguntar lo literal, pero atrás connotativamente viene otra intención en lo que yo quiero sacar de eso. ¿Sale? Entonces, son preguntas que nos ayudan mucho a poderle sacar información a alguien de algo muy específico, de algo muy sensible, sin lastimar y a veces hasta sin que se dé cuenta. ¿Sale? A veces hasta sin que se den cuenta. Si son padres de familia o madres de familia o conocen o son tías o tíos, se pueden dar cuenta cómo si es cierto que un niño siempre dice la verdad. A veces hay niños que no dicen y que mienten muy bien, pero incluso los niños que mienten, tú si te acercas con otro tipo de pregunta, puede que le saques la verdad y no porque haya sido literal la pregunta, sino porque se la barajeaste de otra manera. ¿No? Entonces, ¿a alguno de ustedes se les ocurre algún tipo de pregunta de este tipo de cosas y dar algún ejemplo, dar algún contexto para ver o valorar si sí estamos bien o estamos mal? Por favor, ahí pongan ahí el ejemplo en el chat, todos como actividad final. Ah, no actividad final, pero ya falta poquito. Entonces, todos les voy a pedir que piensen en una pregunta que pueda sacar información adicional y que no sea y que tenga como un mensaje oculto como tal, sino ya vimos que es mensaje denotado y connotado, pero entonces que esta pregunta pueda ser una pregunta indirecta, es decir, que me permita sacar más información de la que estoy preguntando. A partir de una deducción claramente, ¿no? Entonces, les voy a dar ahí un minutito o dos para que en el chat me respondan. ¿Qué van a hacer? Van a hacer una pregunta, una nada más, un ejemplo de pregunta indirecta, donde hay un mensaje denotado y un mensaje connotado. a ver, ¿quién, quién, quién dice? Yo espero que todos lo pongan. un mensaje un mensaje y un mensaje Gracias. Bueno, vamos a… voy a continuar por la clase, por el tiempo. Ahí sí pueden ir anotando en el chat lo que les pedí con mucho gusto para tomarles en cuenta su participación. Este… por ejemplo, un alumno le pide permiso a un maestro para irse al baño, pero este alumno tardó. Bueno, entonces vamos a deducir que no fue al baño, seguramente fue a la cafetería, que tal vez pasó a cenar algo, pasó a comer, se quedó jugando algún deporte con algunos compañeros en la cancha y de pronto llega al salón. Cuando tú le preguntas al alumno por qué llegaste tarde, no estoy haciendo una pregunta indirecta. Lo estoy cuestionando porque está llegando tarde al aula. Sin embargo, si yo le pregunto, ¿te divertiste? El alumno me va a preguntar, ¿de qué? ¿por qué? ¿o no? ¿o sí? Y te da paso a contestar, o sea, a seguir preguntando cosas como, ¿te divertiste? ¿De qué, profe? Pues de lo que estabas haciendo, porque llegaste tarde. Ah, sí, profe, ah, no, profe, es que disculpe, es que yo venía y me habló la directora, o yo venía y me habló el director, o yo venía pero pasó tal detalle. Y el alumno te empieza a dar toda la información sin siquiera tú cuestionarle realmente por qué llegaste tarde. Entonces, y si es una pregunta que le permitió, o sea, que entendió la parte denotativa, pero tú quieres entender la parte connotativa, que es todo lo que él te quiera contar cuando te está justificando, si se divirtió o no se divirtió. Pero aquí debemos analizar, no estamos preguntando, ¿por qué llegaste tarde? Estamos preguntando, ¿te divertiste? ¿Qué? Haciendo lo que estabas haciendo. ¿Por qué? Pues porque son las 9.50 y pediste permiso a las 9.05. Ah, no, profe, ya yo solito empiezo, no, pa, 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 a decirte y explicarte todo este rollo. Entonces, cuando nosotros hacemos una pregunta, debemos de tratar de, ayer hubo un conflicto, ¿verdad que el que ganó no tenía la razón? Ok, sí, muy bien Alan, Damián. Ahora, aquí lo que yo me, yo lo que enfatizaría sería cuando decimos, ¿verdad que el que ganó no tenía la razón? Sin enfatizar en que ayer hubo un conflicto, ¿sale? Eso lo vamos a dejar que lo deduzca el compañero, que lo deduzca el entrevistado, ¿sale? Lo que nosotros queremos saber es si hubo un conflicto. La pregunta de verdad que el que ganó no tenía la razón, ya estamos infidiendo que él sabe que hubo un conflicto y que nos va a decir lo que opina, pero entonces tal vez nosotros ni siquiera sabíamos si hubo un conflicto o no hubo un conflicto. Por lo tanto, con eso podemos saber que sí lo hubo o que no lo hubo. Entonces, ahí estamos mezclando los mensajes connotados y los mensajes denotados. Muy bien, muchas, muchas, muchas felicidades. ¿Te gustaron las vacaciones? ¿Por qué? Híjole, aquí hay un problemita. ¿Por qué es un problemita estrella? Porque si yo quiero saber que te gustaron las vacaciones, entonces el mensaje denotado es ese. Yo quiero saber si te gustaron las vacaciones. Entonces, ¿cómo preguntarte si te gustaron las vacaciones sin preguntarte que te gustaron las vacaciones? Literal, como los juegos estos de TikTok y ese tipo de cosas. ¿Cómo decirme que eres maestro sin decirme que eres maestro? Ese es un ejemplo claro de denotado y connotado. Si yo te digo por qué soy maestro, es denotativamente. Pero si yo te muestro por qué soy maestro sin decirte que soy maestro, ese es el mensaje connotativamente. Entonces, ¿qué compañeros se les ocurre cómo preguntarle a alguien si fue de vacaciones sin preguntarle que fue de vacaciones? ¿A quién se le ocurre? Igual también estrella. ¿A quién se le puede ocurrir? A ver, pónganmelo en el chat o participen como gusten. Dice, siguiente situación. Juan sufre del corazón, denotado. Juan padece una enfermedad cardíaca, connotado. Juan padece una gran tristeza amorosa. Correcto. Muy bien. Ese es un buen ejemplo de mensajes connotados y denotados. Muy bien. ¿Quién fue? Jesús. Jesús Manuel. Muy bien, Jesús. Muy bien, muy bien. Buen ejemplos de mensajes connotados y denotados. ¿Te gustaron las vacaciones? Ah, bueno, entonces quedamos en este ejercicio. ¿De qué forma puedo preguntar te gustaron las vacaciones sin preguntar te gustaron las vacaciones? ¿Quién me quiere decir? Y con eso, ah, no todavía falta. Casi. Casi nos vamos. ¿Quién dice yo? ¿Cómo preguntar te gustaron las vacaciones sin preguntar te gustaron las vacaciones? Alan. Podría ser, este, ¿qué hiciste durante, qué hiciste durante estas, estas dos semanas? Ok. Muy bien. ¿Qué hiciste en estas dos semanas? Ok. Sí. Y ahí ya puedo deducir si salió de vacaciones o no, si le gustaron o no le gustaron las vacaciones. ¿Qué más? ¿Qué hiciste en tus días libres? Correcto. ¿Qué hiciste en tus días libres? Otra forma es infiriendo, o sea, es, ¿cómo se los explico? Es afirmando algo que tú no estás seguro, pero que a la persona se lo dices afirmativamente con el afán que él te responda, no, no, ni siquiera fui al mar. No, así como Estrella estuvo bien padre, la playa, ¿verdad? Qué rico Cancuncito. Y entonces Estrella me puede decir, sí, profe, estuvo padrísimo, el hotel estaba increíble. O me puede decir Estrella, uy, profe, Malaya, Malaya, estoy todo el tiempo viendo Netflix en mi casa. No, entonces, afirmando algo que tenga como campo semántico, la pregunta que quiero hacer, disfrutaste tu tiempo libre. Sí, pero también la otra es diciendo efectivamente qué hizo en tu tiempo libre. Por ejemplo, Juanito, este, en estas vacaciones, ¿qué tal estuvo el Fortnite? ¿Qué me va a decir el Juanito? Me va a decir, sí, profe, estuvo padrísimo, me desvelé jugando Fortnite. Pero también le puede decir, no, profe, mis papás me regañaron porque ya empiezan, ¿no? Empiezan a sacar más y más y más. Entonces, ese son el tipo de preguntas que deben de plantearse en una entrevista para que solito el entrevistado te dé información que tú quieres, pero que no les estás preguntando realmente. No sé si me entendí, porque a veces se puede prestar a confusión. Sí, es como, por ejemplo, hablar sarcásticamente dentro de la pregunta y ya, este, dentro del sarcasmo, como que la persona, este, pues, como para desmentir lo que se le está diciendo, pues, busca y ya empieza a dar explicaciones. Como, por ejemplo, que le diga, ah, este, ah, estás bien bronceado, qué tan bueno estuvo la playa. Y ya, obviamente, van a decir, no, ¿qué va a hacer si tal vez me llevaron a trabajar al campo? Sí, sí, excelente, excelente. Me gustó tu ejemplo, lo voy a, lo voy a usar. Sí. Son tan buenas situaciones que ni tiempo de hacer las tareas les dio. Sí, 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 sí. O, por ejemplo, volviendo a esa pregunta que hizo el compañero, bien te puede decir, no, profe, bueno, fuera, me la pasé jugando fútbol y me quemé de sol. No, entonces, esa pregunta, por ejemplo, sí. Y como juego un poquito al sarcasmo, como van diciendo ustedes, hay que tener cuidado en qué tipo de sarcasmo utilizamos, ¿verdad? Porque luego hay sarcasmo ofensivo. Y ya me hemos dicho en la sesión uno que ante todo el respeto, ¿no? Sí, profe. Ah, qué bueno. Exacto, sí, sí, sí. Utilizar el sí, exacto. Yo no diría, bueno, sí, sí, es sarcasmo, pero su nombre, digamos, formal sería la parte de notativa y connotativa. O sea, eso es como normalmente. ¿Qué tiene que ver con el sarcasmo? Sí, pero recordamos que también el sarcasmo tiene un poco de, hay cómo decirle, como de humor, como de humor negro. Ajá, como doble sentido, exacto, humor negro, doble sentido. Hay que tener cuidado porque hay mensajes connotados y denotados que no tienen humor negro, ni doble sentido, ¿no? Por ejemplo, este que vemos acá, o sea, humor negro, pues como que no hay, ¿no? Aquí en esta imagen. Sin embargo, tiene su mensaje denotado y connotado. Entonces, ahí hay que tener esos, este, esos cuidaditos nada más, ¿no? Este, ¿qué otra cosa? Ah, bueno, entonces ya voy a ir cerrando la clase. Si tienen alguna duda, díganme. Estamos en buen tiempo para que todavía les, les reafirme si tienen alguna duda. Si no, pues ya estamos casi acabando. No sé si alguien tiene algo que compartirme, decirme. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno. Entonces, para terminar, queridos estudiantes, quiero cerrar con este tipo de preguntas, además de las que ya aprendimos a hacer. ¿Sale? ¿Sale? Son, exacto, sarcasmo malo es una jirafa denotado, es un animal connotado, es una persona alta, sí, correcto, es un sarcasmo malo, ¿no? O sea, es como una especie de burla, como de cuidado, hay que tener ahí cierta, cierta situación, ¿no? Cierto peligro. Y, este, bueno, entonces ya para ir terminando, tenemos aquí los, los tipos de pregunta que serían, pues, básicamente las comunes que son abiertas y cerradas. ¿Alguien me quiere dar un ejemplo de pregunta abierta? ¿Alguien? ¿Alguien ejemplo de pregunta abierta? Pues, ¿qué opinas sobre la pandemia, tal vez? ¿Qué opinas sobre la pandemia? Es abierta, sí, correcto. ¿Y pregunta cerrada? ¿Cuántos años tienes? 18, ¿no? Y ahí queda. Sí, así es. O más de 18, ¿no? Sí, o correcto. Abierta, pues, te da paso a conversar, cerradas, te limita a una respuesta, sobre todo a un sí y a un no. Sale, básicamente, es como eso, o sea, o ya no hay más plática. ¿No? ¿Qué piezas del inicio de las clases formales? Abierta, totalmente, un ejemplo de pregunta abierta. Si te preguntamos, ¿te gustaron las clases formales o te gustaron las clases en línea? Sí, no. Esa sería la cerrada. Ahora, ¿alguien que me quiera dar un ejemplo de preguntas orientadoras, focalizadoras, comprobadoras y complementadoras? ¿Alguien, alguien? Orientadoras, focalizadoras, comprobadoras y complementadoras. Ok. Orientadora, como su nombre lo dice, tiene el afán de orientar a la persona. Entonces, son preguntas donde viene una explicación de por medio. Es decir, pregunto, pero oriento. Pregunto, pero explico ciertas circunstancias, ciertas cosas. Es algo muy, muy importante. Pregunta orientadora. Focalizadoras es preguntas que se concentran a un punto específico de algún tema que quiero encontrar. ¿No? Por ejemplo, Estrella, ¿podemos platicar un poquito qué tal está tu internet? Hay más o menos. Ok. Vamos a intentar. A ver, vamos a hacer, vamos a, vamos a practicar en vivo este tipo de preguntas. Haciéndote yo una entrevista, tú vas a ser la entrevistada y yo el entrevistador. ¿Estás bien, Estrella? Sí. Correcto. Esta pregunta que le acabo de hacer a Estrella es orientadora porque le expliqué algo que fue orientarla que vamos a empezar una entrevista y que ella va a fungir como entrevistada y luego yo como entrevistador y luego la terminé con una pregunta cerrada para que ella cuando me dijera que sí, responde a mi primera pregunta, pero también yo ya hice la orientadora. Ya le expliqué de qué vamos a tratar. Cuando focalizamos, yo ya me puedo enfocar específicamente a su internet. Pensemos que sea un tema interesante en este caso. Entonces, yo le puedo decir, oye, Estrella, normalmente en donde vives, el internet o la señal, ¿cómo está? ¿Está rápida o no está rápida? ¿Te permite ver Netflix o no te permite ver Netflix? Platícame un poquito al respecto. ¿Cómo está tu internet o dónde vives? Bastante lento. Bastante lento. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué está demasiado lento? A ver, explícame un poquito. Por la lluvia o porque normalmente se va demasiado la luz. Ok. Oye, Estrella, ¿y puedes ver YouTube sin problemas? A veces. Pero, ¿ves un video bien? O sea, ¿lo puedes dejar cargado un tantito y sí lo alcanzas a ver relativamente bien? Sí, solamente que tengo que esperar un buen rato para que cargue en su totalidad. Ok. Oye, ¿y tienes Netflix? No. ¿No? ¿Conoces a alguien que tenga Netflix de ahí de tu comunidad? Sí, Alan. Alan. Alan tiene Netflix. ¿O quién era, dijiste? Sí, Alan. Ok. Oye, ¿y pueden ver bien de Netflix ahí? O sea, ¿jala bien las películas de Netflix, Alan, un poquito más rápidas que YouTube o no? Pues, yo creo que también le lleva tiempo para que lo descargue. Ok. ¿Es Alan Damián el que tiene Netflix? Sí. Sí, Alan. Alan Damián, ¿estás ahí con nosotros o no? ¿Estás? Sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Cuéntame. ¿El Netflix jala bien? ¿Ves la película? ¿La puedes subir o cómo le haces? Eh, con lo del Netflix, este, pues, procuro descargar las películas, este, por la noche cuando se, se regula más el internet y ya, pues, para, por ejemplo, si en el día la quiero ver, pues, ya la tengo disponible sin depender totalmente del internet. Ok. ¿Y qué tal? ¿Ya viste el proyecto, Adam? No, apenas contraté. Apenas le contraté, apenas estoy. Ok. Te recomiendo que veas proyecto, Adam. Está buena. Está buena, está buena. Es una peli. Seguro se va a servir para dar clases también. Así, proyecto, Adam. Sale. Pues, este ejemplo que acabo de hacer con Estrella y con Alan, hubo preguntas orientadoras, porque les expliqué cosas, focalizadoras, porque mi tema de estudio entre Estrella y Alan fue enfocarme al internet. Yo quiero saber cómo, docente, cómo está su internet, para ver si hacen las tareas o no, y no se les vaya a trabar en sus papelitos felices o exámenes y no haya pretexto. Ah, no es cierto, no es cierto. Y este, entonces hice las focalizadoras y luego hice las comprobadoras. ¿Cuáles fueron las comprobadoras? ¿Quién me quiere decir cuáles fueron las comprobadoras? Las que comprobaban. Andy. El preguntar si ya había visto cierta película. Esa es la complementadora. Esa fue la complementadora. ¿La comprobadora cuál creen que fue? Pues, si veía bien la película de Netflix. Así es. Podría ser, podría ser si el internet estaba bien. Ah, no, esa fue la focalizadora. ¿El internet está bien? Es la focalizadora. Te veía bien en Netflix con los videos con Netflix. Así es. O sea, cuando yo pregunté, ¿tienes buen internet o qué tan rápido está tu internet? Es la focalizadora. Es mi tema, mi importante. O sea, lo que yo quiero saber. La comprobadora es, ¿cómo ves YouTube? Y luego otro más familiar. ¿Tienes Netflix? ¿No? Entonces, veo YouTube más o menos, se me traba. Ah, ok. Compruebo ciertas cosas de la entrevista de cómo está tu internet. Bien, más o menos, mal. Y luego, ¿tienes Netflix? No, pero Alan sí. Y Alan sí, 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 lo tengo, que no sé qué las descargo. Ah, bueno. El internet está tan bueno como para descargar todavía películas. Aunque sea en la noche, porque es cuando en la noche está mejor el internet. Seguimos comprobando. ¿No? ¿No? Luego Estrella comenta. Sí, a veces me pasa la cuenta. Ah, entonces el internet de Estrella también le permite ver Netflix. ¿No? No, pero no ha pasado la cuenta. Ah, que no te ha pasado. Pues ya te tardaste, Alan. Pásale la cuenta, Estrella. Y ya se hacen ahí michas y michas y sale hasta mejor el asunto. ¿No? Opérense. Je, 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 je. Sale. Este, bueno, ¿me van agarrando la onda? ¿Le entendimos a las focalizadoras y comprobadoras? Sí, por favor. ¿Sale? Bueno, termino con la complementadora cuando le pregunté lo del proyecto a Alan. ¿Por qué es complementadora? Porque ya no me sirve para focalizar. Ya no estoy comprobando nada. Seguimos hablando del internet. Porque bien me pudo haber dicho, sí, profe, lo vi. ¿Y qué cree? Al final se me fue el internet. O bien me puede decir, sí, profe, lo vi perfecto, que no sé qué. Y lo que sea. Y lo voy a descargar para pasárselo a mis alumnos. Por algo que puedan aprender los alumnos de esa parte, por ejemplo, ¿no? O agarrar un minutito, unos cinco minutos y explicarles algo interesante de alguna clase. En fin, la complementadora me va a servir para esta especie como la crema a los tacos, ¿no? Es decir, los tacos es la focalizadora, la comprobadora es literal probar los tacos. Y la complementadora, pues, es ponerle salsita y ponerle cremita y ponerle quesito. Y que toda la tema que estamos hablando sobre el internet, pues, se preste ahora a hablar de una película que sin el internet yo no pudiera ver. Entonces, me sirve complementar. Y hay última, hay una que no la puse aquí porque la vimos en el video del inicio y con eso terminó la clase, que son las preguntas de detalle. Las preguntas de detalle son todavía más profundas que las focalizadoras. Me especifico en un detalle así tal cual, que no viene en el guión, pero que cuando sale en la entrevista, ¡pum! Vale la pena sacarte, salirte del guión un ratito y enfocarte en esa cosa que es algo padre. O sea, les venías platicando bien, 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 y de pronto ¡pum! Fíjese, profe, ¿qué pasó esto? Y yo, no manches, en serio, a ver, cuéntame un poquito más. Es algo que no se tiene contemplado, que no ve ninguna de estas, pero es de detalle porque surgió de la nada y es algo interesante para ti, para tu investigación o para la comunidad, dependiendo de cuál queremos, qué queramos mostrar al público, pues, en general. Entonces, pues, básicamente, con eso vemos los momentos y usos de los recursos de la entrevista que viene siendo nuestra unidad 2, jovenazos. ¿Cómo se sintieron? ¿Tienen alguna duda? ¿Quisieran compartirme algo, su sentir, sus opiniones? No sé, cuéntenme. Yo, profe, la verdad, batallé hoy mucho con mi internet. No sé por qué, normalmente no batallo, pero el aire hoy yo creo que afectó algo y estuve batallando con eso, pero se me hizo muy interesante los tipos de preguntas. También lo que, pues, todo lo que vimos en general, no había tenido la oportunidad de entrar a la clase la semana pasada y se me hizo muy interesante todo lo que dijo y entendí bastante de lo que, sobre todo con los ejemplos. Entonces, para mí quedó claro hasta ahorita. Entonces, muchas gracias. Gracias, Andy. Gracias, Andy. Nada más para comentarte que la sesión 1 está en la unidad 1 de la plataforma para que, pues, cualquier cosa ahí lo puedes checar. Y, pues, ahí está, sobre todo la parte importante. Pero si se dan cuenta, así como hoy, le fui poniendo pausa a cierta parte, por ejemplo, cuando les pasé el video o cuando hacemos ejercicios ahí del chat y todo, le pongo pausa y ya luego ya vuelvo a iniciar la grabación, sobre todo cuando estoy explicando, dando ejemplos. Entonces, por eso lo quedan un poquito, no tan largos a veces los videos, ¿no? Pero ahí para que cualquier cosa lo puedas revisar y tengas algunas cosas, ¿no? Algunos otros conceptos que también. Claro que sí. Entonces, hay material, están en infografías, he dejado algunos libros, cositas que te pueden ayudar para ir aprendiendo, ¿sale? Lo que sí les pido es que hagan sus actividades, porfa, ¿sale? Para que no batallemos la última semana. Pero mucho gusto, Andy, y qué bueno que nos estés acompañando hoy. Gracias, profe. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Una pregunta referente a los trabajadores de la primera unidad. O sea, la entrevista que vamos a hacer, que no va a ser, o sea, que lo vamos a hacer ficticia, se puede decir, va a ser referente al, a cómo hicimos el, se puede decir, el primer trabajo. Porque, obviamente, son dos, ¿verdad? Uno es donde vamos a elaborar cómo lo vamos a hacer la entrevista y el segundo a hacer el video. El video va a ser referente al trabajo anterior. ¿Puedes ir a lo que estamos explicando? Sí. O sea, ¿de qué temas vas a hacer tus entrevistas o tu entrevista va a ser libre? O sea, puede ser una entrevista de trabajo, puede ser de algún tema tuyo que ya estés investigando. Esa es como la parte libre. Ahora, como tal, no es una entrevista que vas a hacerle a alguien. ¿Sale? O sea, no es que vas a agarrar y vas a poner, no sé, algún alumno y vas a grabarte alumno y tú y hablando. No, sino es a ti grabándote a ti mismo como si la estuvieras enfrente para ver. Yo, yo, o sea, yo lo que quiero ver son ver los videos y ver la parte de expresión oral que cada uno tiene. Sí tienen muletillas. Todos tenemos muletillas, todos, hasta yo. Normalmente cuando grabo, pues trato de hacerme consciente como cuando vamos a exponer, ¿no? De no decir tal muletilla o tratar de no repetir tanto una palabra y cosas por el estilo que vamos a ir haciendo con la práctica. Entonces, yo lo que quiero es tener ese video con cada uno de ustedes para analizarlos y ya ver a detalle qué siento yo que podemos mejorar, pues, en una semana o dos con algunos tips o algunas técnicas rápidas de expresión corporal y expresión oral. Dependiendo cada detalle de cada alumno que yo tenga y poder ayudarlos en esa parte, ¿no? Es decir, si veo que tal vez tienes algún tic, ¿no? De movimiento de cabeza o de ojo porque a veces nos pasa o alguna muletilla en específico o alguna expresión en general, pues, poder hacer las correcciones específicas y en algún punto hacer correcciones generales que a todos nos podía pasar o los errores más comunes que se dan cuando utilizamos y hacemos entrevistas, ¿no? Entonces, básicamente, eso es como grabarte a ti, ¿cómo tú harías la entrevista? O sea, ¿cómo dirías? ¿Cómo presentarías la entrevista, no? Por ejemplo, ¿cómo dirías? Hola, muy buenas tardes, soy Erika Alexis. No sé. ¿Cómo se te ocurre hacer la introducción? Acuérdate, bueno, nos acordemos que hay varios momentos en la entrevista, ya se vio en la unidad 1 y estos momentos, como es primeramente, damos una presentación, introducimos el tema, empezamos a hacer las preguntas, hacemos preguntas focalizadoras, hacemos preguntas complementadoras, regresamos a la parte normal de la entrevista que sería la parte de desarrollo y, por último, la parte de cierre donde te despides. ¿Cómo te despedirías? ¿Cómo te despedirías del entrevistado? ¿Cómo te despedirías de la audiencia? Y ya, sale, obviamente, no con muchas preguntas porque no lo estoy pidiendo largo el, una, ni es un video largo y, dos, no tenemos a la otra persona que te está respondiendo que ahí es donde se alargaría la entrevista, en las respuestas de la persona. Entonces, más bien, que tratemos que conforme vamos haciendo la entrevista, podamos jugar entre los diferentes tipos de preguntas que ya aprendimos y ver tu seguridad. ¿Cómo te expresas? ¿Cómo te expresas? ¿No? ¿Qué expresiones utilizas? Y todo, y podemos ver muchas cosas. Uno, va a haber gente que se exprese muy bien, que sea súper seguro de sí misma, que lo refleje, incluso que como expresión corporal esté al cien. Y lo único que yo diga es felicidades, no hay mucho que corregir o yo no te puedo corregir mucho, más que esto y esto. Y habrá gente que le cueste más, que sea más tímida, que se le lengua la trave más fácil, que mueva las manos de forma muy nerviosa y no necesariamente controlada. O habrá gente al contrario, que no mueva las manos de que sea todo el tiempo así, ¿no? Y entonces diga, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián y vamos a hablar sobre los momentos y usos de la entrevista y recursos, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es lo que me va a servir, porque la unidad 3 se llama expresión oral y básicamente ya vamos a empezar a hacer entrevistas. Entonces, sí les voy a pedir que para la unidad 3 estén con todas las ganas de platicar. Vamos a hacer entrevistas de prueba, que entrevista a Estrella o a que Jesús entreviste a Alan o que Alan me entreviste a mí, no sé. Vamos a hacer este tipo de juegos en donde va a ser una especie como de taller, en donde vamos a utilizar la expresión oral y unir con todo lo que ya hemos aprendido. Eso va a ser en la unidad 3. Y al final, pues ya viene lo más interesante, diría yo, que es parte de la investigación. Es como todo lo que hablamos referente, por ejemplo, a hablamos cosas sobre la estadística, la investigación cualitativa, la investigación cuantitativa, cómo una entrevista te puede ayudar en una, en otra. Entonces, cómo se puede utilizar para el marco metodológico, cómo para el análisis. Entonces, ya es la entrevista aplicada a nuestra tesis, a nuestro trabajo de investigación final. Esa es la unidad 4. Pero antes de esa, tenemos que ver la estrategia de ustedes entrevistar. Entonces, yo sí voy a querer escuchar a ustedes cómo entrevistan a una persona y va a ser una clase muy participativa, ¿sale? Porque vamos ahora ya a ver ustedes cómo lo, cómo se desarrolla. Y si no, por lo menos yo que lo vea en video, ¿sale? También es otra opción. Que yo pueda verlos en video. Primero, cómo lo hacen solos. Y ya luego en la unidad 3 y 4, pues ya como un ejemplo ya práctico con alguien más. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? No, profe. Más era esa mi duda. ¿Sí te puedo responder? Profe, la verdad, sí. Esa era mi pequeña duda. Muy bien. ¿Alguien más? Profe. Sí, Jesús. En sí, solamente vamos a grabarnos diciendo las preguntas, ¿verdad? Porque, bueno, como ya lo mencionó usted, por el internet puede que se entrecorte. No, 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 no se lo ha escuchado bien. Así es. No, nada más vamos a grabarnos diciendo las preguntas sin que haya palabra de más, palabra menos, así. Así es. Haciendo siempre una presentación. Una presentación de ustedes. Una presentación de para qué van a hacer la pregunta. Un simulacro de a quién van a entrevistar. O sea, por ejemplo, tenemos aquí como invitado especial a Alan Damián Gómez Rueda, que es profesor de, no sé, de tal lugar, de tal escuela. Bienvenido, Alan. Como primera pregunta diría, ¿qué te motivó a ser docente? Y ya, luego, con base en tu experiencia, me puedes decir qué evento te has, te marcó en tu vida como docente en los primeros años. Y ya voy. No les voy a decir más porque si no van a estar, van a copiar las preguntas. Ah, yo lo estoy escribiendo. Pero hagan más, hagan más. Pero algo así es lo que van a hacer. Sale, perfecto. Sale, sale, sale. No sé, no sé, ¿hay alguna otra duda? Adelante. Con mucho gusto les respondo. Lo vamos a entrevistar de una vez para que vayamos poniendo nuestras preguntas. No, eso ya lo vamos a hacer en la otra clase, el otro sábado, domingo. Sale, bueno, entonces, si no hay más dudas, jovenazos y señoritas, adolescentes, damas y caballeros, este, miren, yo no, no sé si el otro sábado vaya a poder, sinceramente, este, ahora, les voy a confirmar en el transcurso de la semana, ¿sale? O sea, si no tengo problema, este, si los, los veo y si no, lo más probable es que vaya a ser el domingo en la mañana. O sea, como la vez pasada, como la clase anterior, ¿sale? Está bien, profe, también, creo, como son vacaciones, hay más libertad, ah, bueno, sale. Sale.